Hey chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Dorian y estoy con mi gran amigo Luis. Y hoy vamos a tocar Un Poco Loco de Coco y regálenos un like. Y suscríbanse a nuestro canal SGM Audio Estudio. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que el rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Lo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Chiflado tú me vuelves Y eso está un poco loco Tú vete que despega Tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco ¡Gracias!